Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Sony nos muestra las ventas totales de Playstation 4 Tanto Playstation 4 como Playstation 4 Slim y Playstation 4 Pro Las ventas globales de lo que es las 3 Y es que son cifras realmente espectaculares Sony ya ha llegado a los 57 millones de consolas adquiridas por los usuarios Un volumen total de una cifra realmente impresionante Lograda en algo menos de 4 años Incluyendo como bien os he dicho los 3 modelos lanzados hasta el momento Playstation 4 original, su nueva versión Slim y Playstation 4 Pro de reciente lanzamiento Son números realmente muy buenos en un marco de tiempo similar a los que los consiguió su anterior consola Y la verdad es que son realmente números espectaculares Increíbles, 57 millones de consolas ya Sin duda un número al alcance de pocas consolas Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y como siempre informando la última Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!